y por supuesto que tú sabes que nos encanta platicarte lo que pasa en otros lugares del mundo y las notas curiosas que tienen que ver con sexualidad y bueno la verdad es que de platicarte de esta me da así como estos ya sabes sentimientos encontrados que bueno no sé por dónde empezar pero mejor te platico resulta que aquí en México ahora que nos toca hablar de México ven además lo que resulta pues captan a un funcionario de la procuraduría veracruzana teniendo sexo con una secretaria y es que mira resulta interesante todo lo que te puedes dar cuenta con esas cámaras que muchas veces están en los lugares en los que menos tú crees no pero que bueno pueden captar ese tipo de cosas resulta que aparte para colmo no bueno si la historia ya sabes al estilo no acabes pintada está súper interesante porque la esposa trabajaba en la misma dependencia entonces obviamente pues él estaba teniendo sexo con la secretaria pero como no este vídeo lo suben a un sitio pornográfico en internet el vídeo parece ser que fue grabado con un teléfono pero bueno finalmente hasta se ve que la mujer le practica sexo oral al funcionario la imagen que yo pude ver porque no vi el vídeo pero es la imagen entonces ni siquiera se ve así como un acto súper ya sabes erotizante la situación la liga fue enviada a través de un correo electrónico para que se socializará o sea primero la suben y luego ya lo comparten y bueno básicamente es que ese funcionario utiliza las instalaciones de ahí como un hotel y como te digo su esposa también trabaja en la dependencia en otro puesto gubernamental entonces pues no solamente es la vergüenza y el bochorno de él sino por supuesto donde deja la secretaria y el lugar de la señora no entonces pues esto es lo que nosotros sabemos que hacen nuestros funcionarios mientras están cobrando su sueldo de nuestros impuestos como ves ahora no bueno ahora sí estoy así como choqueada que tampoco está lo que no queremos no pero 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 verlo así tan en blanco y negro que fuerte que verdaderamente se veía blanco y negro no y mira digo somos realistas porque también en otros momentos hemos platicado aquí en sexo con roberta de algunos lugares así medio interesantones para hacerlo entonces bueno yo creo que también forma parte del repertorio de la mayoría de las personas al menos en la fantasía hacerlo en oficina pero sí o dios digo por lo menos no se tapa la camarita hace algo a eso no o sea digo y aparte si me parece importante si tiene al esposo en la misma dependencia eso sí digo oye o sea qué poca vergüenza no no y además como dices tú le estamos pagando con nuestros impuestos que es lo que más me duele bueno a ti tienen los impuestos a mí me duele la esposa no y bueno espero que la secretaria no le haya dolido nada bueno la dignidad claro la dignidad de las que no que bueno todo mundo se sabe no cuando este tipo de relaciones pasan pero bueno eso fue lo que pasó en méxico de lo que podemos platicar te si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres o búscanos en facebook como sexo con roberta y